bienvenidos a listening leaders una semana más estamos en de personas radio y hoy tengo el honor de contar con una emprendedora una valiente ahora lo van a conocer mejor pero bueno si digo patricia roselló muchísima gente ya la va a conocer ella es la cio y fundadora de roibos y es un honor tenerte aquí con nosotros patricia un placer raúl que me hayáis invitado a tuya tradicional entrevista que son buenísimas gracias pues no gracias a ti por aceptar fíjate que el objetivo que tenía este podcast inicialmente es el que sigue teniendo ahora que es dar voz a mucha gente que hace cosas interesantes porque al final uno aprende de las experiencias de otros y cuando alguien se cruza en el camino con una persona tan valiente y ahora insisto ya verán por qué que decide montar su empresa y la lanza el 17 de marzo del 2020 y sale en medio de una pandemia pues entonces todas las explicaciones siempre van aderezadas de algo interesante que escuchar no pero me gustaría empezar por una pregunta que te habrán hecho mil veces que por qué roibos no hay pues la verdad que es muy bonito yo para ubicarnos un poquito pues soy un poco la cabra que tira el monte soy muy emprendedora por naturaleza aquellos que me conocen y me van a ir pues pues ya lo saben y bueno yo era parte del equipo directivo de world to meet y un día digo no no yo tengo un plan y voy a montar una empresa porque creo que con esto pues voy a realmente dar solución al mercado de la distribución B2B entonces lo normal cuando montas un proyecto es que tienes que quedar muchas veces con tus socios y con los que van a llevar el proyecto para para acordar lo que va a ser el proyecto no en los proyectos no nacen de nada nada sino que hay que hay que vestirlos hay que cuidarlos tienes que ir a buscar la financiación y entonces nosotros siempre quedábamos para ir a tomar un café quedamos mañana para el café quedamos mañana para el café lo bueno es que cuando nos sentábamos ninguno de los que nos sentábamos tomábamos café sino que siempre íbamos al mismo sitio y tomábamos ruegos y así es un poco ese sentido romántico de como un grupo de amigos deciden montar una empresa y en torno a no sé no un café pero un ruegos que es el mismo sentido no es ese sentido de que era como la disrupción desde el principio no o sea nos negamos a tomar café que es lo que hace todo el mundo para montar un negocio nosotros vamos a tomar té no oye pero que hace distinto que hace en que hace un player como roibos en tan distinto en el mundo de la distribución no porque tú vienes para los que no para los que no conozcan el mundo de la distribución tú has vivido en londres has sido emprendedora has estado trabajando en hoteles has estado siempre como relacionada al mundo de la operación has estado como si o wow de este world to meet que es el grupo iberostar y de repente pegas el salto emprendes el momento difícil en un en algo que es también pionero porque es es novedoso no sea de repente acercas a los hoteleros y los permites ponerse en contacto directamente con las agencias sin ningún intermediario y vosotros facilitéis esa plataforma no como surge esta idea en buenos un poco de mejorar lo que yo estaba acostumbrada como tú has dicho llevo muchísimos años en el mundo de la distribución me he sentado con muchísimos hoteleros y con muchísimas agencias de viajes y lo que quiero es que entre ellos haya una relación más estrecha y más cerca me doy cuenta que hay ineficiencias de velocidad de conexión muchas tecnologías y digo no sería perfecto que se hiciera un marketplace donde aquel que quiera entrar y transaccionar lo puede hacer es un poquito la idea de amazon no amazon tiene muchos proveedores y muchos clientes y allí pues en algún momento se encuentra es un poquito como booking.com pero en la distribución b2b donde el consumidor final no es un consumidor como tú y yo sino que es un consumidor agencia de viajes las congencias de viajes tienen unos costes enormes de contratación oficinas por todo el mundo contratadores tienen que firmar contratos hay que cargarlos hay que mantener los tecnologías y eso es muy caro muy caro de mantener especialmente cuando te ataca una pandemia como la que nos ha atacado y no hay manos no hay manos para mantener todo eso entonces el marketplace de rollo y cosa ha sentado muy bien ha caído muy bien porque es muy eficiente elimina muchas de las ineficiencias y de los costes que tiene la distribución b2b hotelera fíjate que hay que ser valiente porque esto es un sector muy maduro que funciona muy bien donde cada uno tiene un rol muy definido donde todo mundo os conocéis y de repente el que alguien entre a cambiar las reglas del juego y haga las cosas más eficientes supongo que algún callo que otro habrá dispisado no supongo supongo no pero yo creo que es la evolución natural de la distribución yo sí si remontamos un poco a la historia y nos vamos ahí por el 2005 2006 empiezan los betbanks el betbank por excelencia cuando nace es hotel vez todo lo sabemos y una gran empresa y con un criterio buenísimo y yo creo pues que ellos van madurando van madurando van creciendo mucha gente telecopia pero ese sistema y sobre todo después de una pandemia como esta debe replantearse ometes muchísima tecnología o con los márgenes con los que operamos no no puede mantener estructuras entonces ya hemos visto muchos despidos lamentablemente es es el pan de cada día y no por porque haya una mala gestión en ninguna de las empresas sino por la propia pandemia no hay demanda al no haber demanda hay que seguir cerrando grifo y ajustando costes y yo creo que aquí es donde nosotros lo apostamos todo por la la tecnología desde el momento que el hotelero fíjate que el hotelero carga su hotel carga las fotos carga su descripción la descripción queda traducida a través de algoritmos en nueve idiomas ostras yo cuando estaba en otras empresas teníamos que ir alguien tenía que buscar las traducciones o en google o lo que sea y meterlas o buscar las fotos no no aquí está hecho automáticamente tenemos algoritmos de traducción por detrás claro todo esto ya mucha gente que hemos eliminado que permite esos márgenes tan bajitos que estamos acostumbrados y luego pues la tecnología nos ayuda estamos conectados con prácticamente todos los channel managers que existen con lo cual los precios también nos vienen cada reserva está asegurada con una tarjeta de crédito virtual reserva que el hotelero puede cobrar a partir de 48 horas de llegada de cliente pero es que también le automatizamos si quiere ese cobro ni siquiera tiene que estar el recepcionista marcando los dígitos para cobrar sino que ya se lo actualizamos y automatizamos en su código de comercio de manera que cerramos prácticamente todo el flujo y eliminamos pues la posibilidad de errores porque en un me comentabas antes de empezar que habías estado en cancún que tú tenías conocimiento de mucho del sector no un error un error cuesta mucho porque los márgenes son tan pequeñitos que no caben los errores porque se nos ha comido el beneficio que hacíamos así que esto es lo que lo que hemos hecho prácticamente automatizar dividir todo el proceso de reserva en pequeños trocitos y automatizarlo todo automatizarlo todo y evitar que haya errores eso que permite pues una distribución b2b muy directa un engranaje muy directo entre el hotel y la agencia trabajan directamente pero sin los costes añadidos de carga busca fotos descripciones mantén paro de ventas no 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 todo automatizado fíjate que tal y como yo lo veo así desde fuera simplificándolo mucho vosotros habéis metido en un mundo de trasatlánticos no donde donde las grandes los grandes hotel beds no los grandes red banks eran eran máquinas perfectamente engrasadas que iban a su velocidad de crucero y que funcionaban como un reloj pero en una tormenta como esta pues han empezado a hacer aguas y se ha dado cuenta que es una maquinaria muy grande muy pesada para sortear estos tiempos que vienen y de repente vosotros habéis convertido como una especie de velero no que es capaz de aprovechar los vientos y que es capaz de meterse ahí pero por otro lado os habéis metido en el matrimonio agencias de viaje hoteleros desde donde los tour operadores grandes no daban prestaban me acuerdo hasta incluso dinero a los hoteleros para construir los hoteles no a cambio de tener camas disponibles no y de blindarse y de repente vosotros habéis metido ahí en medio de ese matrimonio para romperlo o para darles más cariño para que se quieran más para que se quieran más lo que es el tema de de peso de coste les aligeramos la transacción les volvemos vamos al caso de un hotelero no telero perdona de una agencia de viajes o el tour operador el tour operador tiene que ir a un destino manda un contratado tiene que sentarse con el hotelero se lleva el papel firmado se lo lleva a la oficina de londres o de alemania empieza a cargar y cuando está cargado hay que mantenerlo llegan ofertas no llegan ofertas pero todo ese todo esta es esa cadena de trabajo la hemos quitado se lo damos todo automatizado y encima lo bueno que tenía esa relación era que tú tenías un señor que se veía cara a cara con un hotelero y tenía esa relación one to one y eso fíjate que eso se lo seguimos permitiendo hacer porque el hotelero va a decidir a qué comisión le va a dar a cada agencia o sea no es café para todos todos los hoteleros todas las agencias van a tener el mismo precio no no es que si yo tengo a un tour operador fiel de toda la vida pues le voy a dar una comisión más alta un newcomer un tour operador que me venga por ejemplo no sé de un país con el que no estoy acostumbrado a trabajar japón pues hasta que no se pruebe que vale pues le bajo esa comisión y por otro lado al hotelero le voy a decir oye fíjate que en tu zona hay demanda de japón y tú no tienes ninguno de los japoneses abiertos abre el mercado de japón él se meterá verá las agencias que tienen distribución desde japón y las abriría esto por ejemplo va muy bien para hoteles en madrid a lo mejor un hotel de madrid pues tiene su booking pero quiere crecer también con distribución de grupos dijo o sea a mí que venga a japoneses a mi hotel me va perfecto pues pues voy a abrir ese segmento no tiene que irse a japón o ni a ninguna feria a contratar sino que el marketplace se lo permite pero es que además tenemos un chat dentro del marketplace de manera que yo puedo chatear con las agencias digo oye yo soy un hotelito en en madrid y tal y te he visto y te interesaría mandarme clientes y a la inversa el la agencia le puede decir oye hotel en madrid es que tengo grupos te puedo mandar los grupos a ti y vamos a un yellow pages unas páginas amarillas todo en un marketplace perfecto no hombre lo de perfecto es una utopía porque no hay nada perfecto pero llegará llegar a la gente de viaje la la vida un poquito más fácil fíjate que os apoyáis en la tecnología os metéis en algo que no es intensivo en capital humano sino que obviamente utilizáis los recursos que la tecnología os provee y eso con el 5g que está ya en puertas de ser un estándar va a cambiar radicalmente las cosas no yo es algo que en lo que escuché hace ya bastantes años y en lo que creo fielmente no si ascendemos o descendemos en la en esta propuesta de valor el hotelero también tiene que modernizarse no qué cosas tiene la industria hotelera en concreto que cambiar apoyándose la tecnología a tu juicio mira yo si algo aprendido dentro de desde que llevo montando ruegos es la inquietud del hotelero vale es verdad las grandes cadenas pues ves unos sistemas de revenue muy optimizados muy desarrollados y hotelitos más pues más independientes no tienen ese músculo financiero y a lo mejor pues el recepcionista pues lleva todo el revenue el pero hay herramientas y eso es lo bonito muy ágiles que han salido a un precio muy asequible pues que te permiten una de auto check-in desde desde antes de que te viaje el cliente y pueden hacer el auto check-in desde todo el tema de escaneo de pasaportes y tarjeta dnis etcétera etcétera todo esto es que tantísimos a y hay un mundo entero en entorno la apertura de puertas y tú dices pues que la apertura de puertas con con la tarjeta sin hacer el check-in es que te sorprendería estos apps que son que no hay que no hay que hacer grandes inversiones millonarias que voy ahora a modernizar el hotel que todas las puertas se abran automáticamente y desde que el chico haga el check-in online desde londres para venir a mi hotel de madrid está todo automatizado y es muy asequible y también toda la zona de revenue hablabas de los grandes turper operadores de antaño que ponían grandes depósitos pues existen ahora gente preparadísima con herramientas muy buenas de comparación de precios etcétera que le permiten al hotelero poder optimizar y mejorar la rentabilidad de sus habitaciones sin necesidad de sentarse y vender a un precio fijo sus habitaciones sino que ellos pues hacen su yielding día a día igual que lo hace una línea aérea que a medida que te vas acercando pues los precios van subiendo pues lo mismo y ya no está solo al alcance de unos pocos cuando digo unos pocos digo de las grandes cadenas sino que estos estas herramientas estas apps estas herramientas de revenue están al alcance de mucha mucha gente son ha bajado todo el nivel porque porque la tecnología nos permite y la gente está muy puesta existen unos como mercados o marketplaces donde tú puedes ver las diferentes herramientas sí y ves lo que lo que te conviene y un poquito ahí pues pues roe vos también en ese en ese carácter de asesoramiento de ver las nuevas tendencias pues estamos hablando y participan participamos con muchos de estos play es para mejorar y avisar a los hoteles de lo que hay en el mercado bueno en cierto modo esta democratización de la tecnología como tú bien dices ha abaratado los precios y permite que todo el mundo tenga accesible hoy un crm prácticamente sin costo o que todo el mundo tenga hoy una herramienta de escaneo no y de perfeccionamiento su sistema en la recepción que por otro lado te diré que todavía sigue siendo un dolor cuando uno se hace 12 horas de viaje y llega a un sitio y entonces le tienen la persona recepción le pone su mejor cara y saca su script no y dice mire bienvenido qué gusto tenerle por aquí de nuevo entonces cómo fue el viaje pues mal como todos los viajes una lata no bueno usted me podría rellenar estos datos no por dios otra vez no si bajar a gutenberg y o no cervantes y nos viera otra vez escribiendo ahí a mano en un papel no que luego no se sabe qué vas a hacer con él y volvemos a escanear cuántas veces hemos escrito nuestro nombre y hemos puesto los datos que tienes n veces soy cliente de hace toda la vida no y y yo creo que el reto está en cambiar eso por la experiencia no todo el mundo se pelea por por la experiencia yo no hay una cadena hotelera a la que vaya que no me digan bueno nosotros tenemos la mejor comida bueno la mejor comida la tiene todo el mundo ya el mejor buffet el mejor buffet lo tiene todo el mundo en las piscinas una piscina no yo lo escuchaba a abel matutes de paladio júnior no decía y a jesús sobrino que decía mira una regadera una piscina una regadera una alberca una cama y una televisión tenemos todos por tanto hoy estamos en el mundo de la batalla de la experiencia no como y por ahí te quiero preguntar un poco no como alguien como tú una una líder joven como tú impulsora entiende que para generar una experiencia del cliente tiene que haber previamente una una experiencia del colaborador no del empleado no no me gusta mucho este término del empleado como usado pero del trabajador no tiene que haber una buena experiencia como consigue una líder como tú en baucara a gente en plena pandemia para que empiece a trabajar contigo para que pongan buena cara para que hagáis un producto ganador que es lo que tiene que tener qué elementos tiene que tener un líder en este momento comunicación yo creo que el ser directo y claro con todo muchas empresas en este en este momento pues hemos tenido muchos momentos muy bonitos de hecho un girar a la pantalla veríais veríais todos la sala y está el equipo trabajando aquí detrás están los informáticos desde ventas etcétera y bueno cuando empezamos éramos tres y luego somos cuatro y ahora somos 12 con el equipo de ventas fuera mucho hablar mucho mucho ver con el ejemplo pero sobre todo es lo que te digo esa comunicación de qué es el proyecto dónde vamos qué es lo que queremos y luego en el proyecto es tengamos claro que el centro porque no está nuestra plataforma es el centro tiene al hotelero porque a nivel en el mundo de la distribución del que yo vengo el centro ha sido aparte del cliente final por supuesto no pero en el mundo de la distribución b2b el centro siempre ha sido la gente que quería la agencia pues pagar lo más tarde posible que quería la agencia oye pues precios preferenciales se quería las habitaciones de delante y tú ibas y yo que estaba en distribución me iba al hotelero y dice pues que mi agencia quiere esto y esto y esto y esto y esto y esto y el pobre hotel pues tenía que claudicar porque mi teleoperador era muy grande o lo que fuera no y fíjate que hemos cambiado en en ruegos yo dije no 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 es que el que va a dar el servicio final al cliente es el hotelero entonces lo que tiene que a quien se te lo tenemos que hacer más fácil y realmente más útil es al hotelero para que realmente le pueda demostrar a la agencia lo bueno que es ese hotel y finalmente el cliente final vaya a ese hotel entonces nuestro nuestra usabilidad de marketplace siempre es que le va a ser más sencillo al hotelero como va a querer cobrar el hotelero como como va ese cliente llegar y poder hacer el check-in y todo ha sido el centro del hotelero y esa es la comunicación que dimos desde el principio tenemos vamos a hacer un marketplace cuyo centro es que necesita el hotelero para distribuir lo más rápido lo mejor posible y lo más eficientemente ya y eso ha sido el el objetivo del del equipo difícil difícil en un año de pandemia conseguir gente pero por otro lado ha sido una ventaja y un plus para ruegos porque ha habido lamentablemente ha habido mucho talento disponible sigue habiendo sigue habiendo mucho y tengo un equipazo raúl es que se me cae la baba porque probablemente probablemente has encontrado gente en el camino que hace solamente un año y medio no hubiera salido no hubiera dejado sus compañías para irse a una startup y para irse a un proyecto como este y hoy te los has encontrado absolutamente agradecidos de tener una oportunidad no para la agradecida soy yo porque trabajar con equipos como estos que hace la vida muy muy fácil pero para un profesional que dice oye mira me he quedado sin proyecto y estoy en medio de una pandemia y de repente sale por ahí una cosa roja no y dice y esto déjame que busque y encima es innovador y es ilusionante y es no sé qué y encima hay oportunidad porque están creciendo guau no sé qué buena qué buen matching no también de nuevo el poder tener a contar con profesionales brillantes que insisto hace un año y medio no estaba en el mercado y hoy y hoy están no pero el producto o sea la idea del producto porque todos me dicen ostras es que es tan obvio y mucha gente pues cuando voy a hablar con las big four por las big four pues han querido saber de ruegos y tal pero pero lo que tú cuentas es tan obvio no existía ya no es muy obvio no que play donde todos puedan trabajar directamente tal pues sí parece obvio pero no no existía eso forma parte también de nuestra de nuestra cultura no dentro de poco cuando cuando seáis cuando hayáis triunfado totalmente no faltará quien nos diga qué suerte oye qué suerte qué suerte empezar en marzo del 2020 qué suerte encontrarte una pandemia global que afecta de lleno al sector en el que estamos metidos donde la demanda se ha caído por el piso donde hoy todavía los vuelos desde europa no están permitidos a eeuu claro en medio de esto tener este tiempo y este arrojo para para poner en marcha pues es es destacable no y desde luego te no no me queda otra que volverte a felicitar a felicitar que las palabras se me atascan no debe ser que dicen que a partir de los 40 si te levantas y no te duele nada estás muerto o sea que en el lenguaje debe pasar algo parecido oye este patricia cuéntame cuéntame un poco alguien como tú que ya tiene un recorrido a le han ido las cosas bien pero seguro que has tenido también algún error garrafal no me encanta este momento de los errores no cuál es tu mayor error no sé yo tuve una empresa y era un tur operador en inglaterra lo vendí y todo el mundo me dijo las venía demasiado pronto y bueno tenía 28 años el miedo la inexperiencia y dijo es que pero bueno de eso que aprendí pues que no hay decisión mala porque de todo se aprende ahora con ruedos y si me va todo y todo como debe ir pues esperar un poquito más a vender no voy a disfrutarlo más que más fallos he hecho muchísimos yo creo tampoco cada día que tampoco es para que te castigues no no pero fíjate que importante yo creo mucho en este enfoque como tú no tú dices oye cualquier error pasado en el fondo lo que me ha permitido es estar aquí por tanto fue un aprendizaje no y eso y eso yo creo que le quita le quita este miedo a equivocarnos no y yo creo que las generaciones que estáis empujando ahora lo traéis muy metido en el adn no hay no hay una decisión mala solamente es una enseñanza de la que voy a aprender algo seguro no mira fíjate ayer o antes de ayer estaba con david david ese es nuestro cteo y le digo a david a viva vamos mal vamos mal dice si nos hemos equivocado digo que bien dice hombre no patricia digo que viene equivocarse ahora imagínate si nos equivocamos y nos damos cuenta dentro de dos años habremos invertido la ostras gracias a dios era un pequeño producto que estamos desarrollando y bueno digo que bien me dice que mal no 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 o sea equivócate y cuanto antes de des cuenta de pronto y que sea y que sea en eso se basa un poco la metodología ya y no supongo que sólo tenéis vosotros muy metido en el adn cuéntame un poco vuestra relación con con estáis utilizando herramientas a ya y utilizamos a ya y el equipo de porque somos una empresa tecnológica tenemos un producto tecnológico ahora ya tenemos varias líneas de productos que estamos acabando y son las entregas son semanales cada lunes nos nos sentamos ellos por la mañana se se revisan el scrum master intenta facilitar aquello que se queda atascado y cada lunes hay los entregables y suben a producción y y es lo bonito no que que tú te das te equivocas antes porque das cuenta y por aquí no vamos o este proveedor tercero no va a la velocidad que yo quisiera vamos a buscar a otro proveedor porque lo que sí una cosa que teníamos clara con el equipo es no vayamos a desarrollar cosas donde nosotros no vamos a saber o sea hay muchas en nuestra herramienta está compuesta de muchas tecnologías donde todas las agregamos dentro de este marketplace pero hay cositas por todo el tema de la tarjeta de crédito virtual obviamente necesitas unas licencias pero todo el tema de tokenización de esto que no sé muchos muchos parámetros y muchas podríamos hacerlo en house pero oye si es que hay gente que te lo da una fracción de precio no entonces estamos tenemos muchos partners tecnológicos y eso supone pues también que ellos se adecuen adecuen a tus tiempos no y es un poco pues hay esas dependencias pero pero mejor así tener un buen partner que sea el mejor en ese sector que no tú ser mediocre en todos los espacios de tu producto sino buscar quién es el mejor en esto quién es el mejor esto quién es el mejor es esto y agregarlos dentro de tu producto y de todas maneras que tiempos cuando acumulamos el riesgo de un proyecto de cualquier herramienta que subíamos no acumulamos nos pasamos 90 días trabajando y de repente subías y que te lo el cliente final te decían es que esto no es lo que yo quiero guau vuelve a empezar otra vez no y ahora este todo este concepto allá y nos lo arregla no o que lo que te han entregado ya está obsoleto a mí me pasó en otras empresas bueno entre uno y luego se demoraban el tiempo va a ser 22 meses más de desarrollo y te lo han entregado y dice no es que es que ahora ya esto ya no me vale porque ha pasado la temporada y lo he subsanado con parches y los parches parece que son más baratos que lo que tú me vas a entregar así que escuchándote escuchándote me pongo a pensar de cómo tenemos que cambiar también en el mundo una de las patas que hacemos en de personas es toda la parte de head hunting y desde que te dan un mandato en enero hasta que encuentras a los candidatos hasta que te entrevistas hasta que finalmente los acaba viendo la empresa han pasado dos meses no y porque no nos ponemos de acuerdo porque yo ahora viajo porque ahora no viajo no sé qué y en dos meses las empresas seguían pensando que el candidato va a estar ahí sentado esperándoles porque va a estar dos meses de manos cruzadas esperándoles y eso no pasa no la gente al final vive en un mundo mucho más inmediato y un mundo en donde queremos respuestas rápidas y queremos ir viendo avances no y yo creo que ese eso es algo que se tiene que meter en todas las industrias no y algo que si vosotros lo estáis haciendo pues felicidades fíjate raúl que lo que tú decías del head hunting y del tema de personal la pandemia ha sido fatal pero una de las ventajas que yo he tenido que nos hemos beneficiado en roigos es eso justo que decías no entrevistamos a gente nos llegaba muchísimos currículums con lo cual hemos podido elegir mucho pero oye el lunes puedes empezar el lunes sí tú sabes lo que es no tener que esperar una persona es que tengo a dar dos o tres meses de notice o 15 días y entonces te deja el proyecto a medias y decir puedes empezar el lunes sí es un mal es un es un mal para la pobre persona porque a lo mejor no todo el mundo puede estar esperando a que la llamen para incorporarse el lunes no pero ha sido un bien para nosotros y eso te da que pensar de la flexibilidad no de la flexibilidad del del de las personas no de que puedan irse a trabajar a proyectos sin sin tantas la firmeza bueno yo a los a los buenos que son todos les pido por favor que no que me den al menos un periodo que no me abandonen tengo suerte en la gente no no se quiere ir de roigo nuestra ni en ese sentido mi fichaje express fue la primera persona que yo tuve cuando monté recursos humanos en nexus en cancún con el corporativo y el cio me asignó un presupuesto y me dijo puedes fichar una persona a las 11 de la mañana y a las 12 yo ya estaba poniendo anuncios a las 4 se presentó la primera persona que llamó por teléfono al anuncio mandó el currículum nos hablamos se presentó a las 4 y a las 5 y media le dije puedes estar trabajando puedes quedarte trabajando y me dijo sí y le dije pues ya siéntate aquí venga pum y nos quedamos esa tarde hasta las 7 7 y media para empezar a hacer algo que era una tarea gigante pero es verdad esa flexibilidad yo creo que es la madre de todo y viene a rejuvenecer un sector que lo necesita Patricia te diré porque tú tienes mucho contacto con los hoteleros y el hotelero ha sido tan exitoso el modelo hotelero español del all inclusive ha sido tan exitoso ha sido tan referencia en el mundo que a veces nos miramos mucho el ombligo y seguimos pensando lo buenos que somos y no estamos viendo lo que está viniendo por ahí que es mucho los americanos están metiéndose muy de lleno en todo este mundo y si hay alguien que hace las cosas bien son ellos ¿no? con lo cual yo creo que esta capacidad de mirar hacia los lados y entender que es lo que está pasando y ver soluciones distintas déjame que te haga una última pregunta no te quiero robar mucho más tiempo ¿cómo estimulas este espíritu intrapreneur dentro de la empresa? que cada uno te vaya dando ideas y que vaya poniendo su granito de arena fíjate nosotros hace nada el 17 de marzo hizo un año y me grabaron un vídeo el equipo ¿no? y luego me enteré porque todos decían lo mismo ¿no? que inspiracional trabajar contigo muchas gracias oye que bonito el proyecto que proyecto que inspiracional con la ilusión con la que entras tal y cual y le dije a mi compañera Rebeca digo joder dijiste a todos que pusieran lo mismo y digo no simplemente les pedí que me hicieran un vídeo que tenían 30 segundos y que dijeran lo que quisieran y cada uno dijo lo que quisiera y todos acaban diciendo la energía que traes ¿no? entonces los líderes que quieran motivar al equipo que sean el ejemplo que sean el ejemplo porque la gente te sigue tú entras con la energía con la vitalidad y con una idea clara que seas capaz de transmitir ese entusiasmo y donde vamos y el equipo te sigue el equipo te sigue yo tengo la fuerza de tener un granito Patricia Rosselló CEO y fundadora de Roibos es un honor haberte tenido aquí en Listening Leaders nada nos seguiremos escuchando nos seguiremos viendo aunque sea de reojo ahí en las redes sociales pero yo voy a seguir muy atentamente todo lo que estáis armando porque de verdad es una es un soplo aire fresco en el sector que hoy se necesita más que nunca te mando un abrazo muy fuerte muchísimas gracias buen abrazo Raúl hasta pronto gracias a todos pues hemos llegado al fin de nuestra entrega esperamos que haya sido interesante para ti si quieres saber más de lo que hacemos escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog no dejes de entrar en depersonas.com nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible que no son otros que las personas te esperamos en la siguiente entrega en Depersona Radio hasta entonces que no son otros 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 que Gracias por ver el video.